Final del Campeonato Panamericano Juvenil 2014 Al servicio Federico Sciosy de Argentina Recibe Andrés Herrera de Colombia Al mejor de 5 games 0-0 Cambio 1-0 Derecha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 10 led ¡Gracias! Cambio 1 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Cambio 1 a 1 ¡Suscríbete! 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 Dos a tres. Dos a tres. Dos a tres. Estrape para Herrera. Estrape para Herrera. Estrape para Herrera. Estrape para Herrera. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Cuatro, tres. Tres iguales. No let, cambio, cuatro iguales. No let, cambio, cuatro iguales. No let, cambio, cinco a cuatro. No let, cambio, cinco a cuatro, derecha. No let, cambio, cinco a cuatro iguales. No let, cambio, cinco a cuatro iguales. Ocho a cuatro, izquierda. No let, cambio, cinco a cuatro iguales. 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 No let, cambio. Not my terms. No let, presentation. No let,--" No let, cambio, tiempo a cuatro iguales. Gracias por ver el video. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Ventaja 1 a 0 para Andrés Herrera. Ahora sirve Andrés Herrera, 0-0. Ventaja 1 a 0 para Andrés Herrera. Ventaja 1 a 0 para Andrés Herrera. 1 a 0. Cambio. Cambio. Ventaja 2 a 0. Ventaja 1 a 0. Ventaja 1 a 0 para Andrés Herrera. Ventaja 2 a 0. Ventaja 2 a 0. Ventaja 2 a 0. 3 a 0 4 a 0 4 a 0 No importa. Vamos Ahora Bien Eso es, eso es 1 a 4, a cambio Stroke para Herrera Stroke, estás dentro del estilo 2 a 4, izquierda Bien Tranquilo Vamos, vamos Dale, dale 3 a 4 3 a 4 3 a 4 Baja 5 a 3, cambio 5 a 3 5 a 3 4 a 5, cambio 5 iguales 6 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5, cambio 6 a 5, cambio 6 a 5, cambio 6 a 5, cambio Bien, bien, sigue, sigue Pipe, 7 a 6, tranquilo, suma este Pipe, vamos, Silep, 7 a 6, Silep, 7 a 6, Silep, 7 a 6, Cambio, ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡8-7! ¡Cambio! ¡En este punto, Pipe! ¡Vamos! 10 led, 8-7 Hay contacto al momento de ir por la bola 8-7 8-7 Vamos, vamos, vamos 10 led, 8-7 Trabajando, piste, vamos Aja 9-7 10 led, 9-7 10 led, 9-7 10 led, 9-7 10 led, 9-7 8-9 10 led, 10 led, 10匹 10 led, 9-7 11-7 10 led ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! Menos contacto, por favor, de los dos. Tranquilo, Pipe, no es con usted. ¡Juegue! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! Diez a ocho. Un top para Gabe. Silet. ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! Diez a ocho. Un top para Gabe. A la otra otra otra. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Un saludo para Andrés Herrera. García Nozúo Ocho. ¡Gracias! 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 ¡Quince segundos! ¡Tiempo! Gracias.